Ana, bueno, tuvo algunos señalamientos. ¿Qué puedes contestar al respecto, Carlos? ¿Están me pidiendo mucho? ¿Qué pasa? Están muy preocupados por mí y la verdad me da mucha risa porque, este, si algo yo he manifestado que yo no vengo a comprar votos a través de dispensas, jamás lo haría porque no es mi perfil. Y yo siempre, nosotros sí somos un partido que respetamos lo que marcan las leyes, lo que marca el IFE. Y a mí me gustaría ser muy puntual en lo que voy a decir. A mí me gustaría que la persona que está diciendo tal mentira, porque eso es dedicado a mentirle a la gente y a tratar de ganar el voto de esa manera, a mí me gustaría muchísimo que lo demostraran. Porque yo sí tengo cómo demostrar que hay gente que se dedica a dar despensas, que hay gente que rebasa todos los montos que me califen, que hay gente que da cobertores, que hay gente que da colchonetas, que hay gente que tiene trailers, que hay gente que tiene bodegas. Y yo sí tengo pruebas para hacerlas y en su momento lo voy a hacer. Pero ya me da risa porque estos unos chamaquitos que andan en el trasmio, que han dado, yo nunca les he dicho nada, porque así soy. Gracias. Que los manda el mismo gobernador de una página de internet. Este, que suben información, ya hemos visto que han subido información, este, que no tiene ningún, ningún fundamento. Y yo le quiero decir a la gente que yo soy muy respetuosa y que voy a seguir respetando lo que más vale. Y jamás en la vida haría, cometería ningún error de este tipo. Yo no tengo por qué convencer, es más, yo invito a todos los candidatos, les hago un reto, a que salgamos a la calle a caminar y a convencer a la gente en base a nuestras propuestas y de ir tocando puerta por puerta y vamos a ver quién es el mejor, en vez de estar mandando regalos, en vez de estar inventando tontos con la gente. Está económicamente escasa. ¿Me teniste cuenta de la situación de alguna parte de la zona cerrada de Naranjá? Sí, es, bueno, hablamos del trabajo, pero hay algo que yo sigo sorprendido y que nos hemos encontrado. Les cortan el agua porque, y nos lo dice la misma gente, porque son panistas, había, en un lugar de la cerranía, había gente que tenía ocho días sin agua. Es decir, me decía el señor, señor Monsillo, el agua es vida, no tenemos agua, tenemos ocho días sin tener agua. Efectivamente hay una falta de empleo, pero no vamos a la cerranía, en toda la parte de este distrito, tenemos muchas madres enteras, jóvenes que salgan de las universidades y que no tienen una bolsa de trabajo. Y tenemos que buscar el mecanismo necesario para generar ese empleo, para que la gente se reactive, se reactive el comercio, la pequeña y la mediana empresa. De otra forma, porque si no, esto, esto, esto puede ser peor y puede caer en la violencia que ya existe aquí, en la inseguridad tan terrible que ya existe aquí, y puede generar algo. ¿Cuál es el mensaje en estos momentos para Córdoba, para todos los municipios, para Iztaccó, que es otro municipio que realmente también vive algo de pobreza? Bueno, lo que yo les he dicho es mantenerme porque yo me debo al equipo de la gente, yo me debo a la gente. Yo vengo a trabajar con ellos, yo no vengo a engañarlos ni a comprarles un borde. Y yo también quiero decirles algo, lo he dicho y lo he manifestado muchas veces, existen aquí los medios, la gran mayoría, no puedo penalizar, que están comprados. Yo no puedo competir contra los medios, yo voy a ir compitiendo y voy a ir acercándole a la gente, y la gente que me conozca va a saber qué clase de persona soy. De alguna u otra manera, yo les digo a toda la gente, que le doy mi palabra que al 100% voy a operar, llegando a la Diputación, para ellos y por ellos. Que capitalizaré todo lo que yo pueda para este distrito, para el Estado y para mi país. Soy una gente convencida, al igual que el señor Presidente de la República, el Presidente de la República, que esto se puede cambiar. Pero tenemos que empezar por creer y por cambiar todo. Carlos, muchísimas gracias en esta tarde. Gracias. Gracias a Carlos Hermosillo en esta tarde, el candidato del Partido Nacional a la Diputación Federal. Les pide a ustedes el Partido de la Diputación Federal de Sistema Informativo al Día. Muy buenas tardes.